¡Eduardo! Todos conocen a Eduardo Ornequian como ese empresario argentino de origen armenio, de talento y visión. Pero a nivel internacional, Eduardo Ornequian es conocido sobre todo por su entrega a la causa del hombre. Este compromiso lo está llevando adelante a través de la Fundación Internacional Raúl Wallenberg, de la que es presidente. La Fundación promueve los valores educativos fundamentales para asentar las bases de una civilización de paz y de respeto de la dignidad de cada persona humana. En particular, la Fundación Wallenberg, que cuenta entre sus miembros históricos a Jorge Bergoglio, quien hoy es el Papa Francisco, presenta el testimonio de vidas ejemplares de personas como Raúl Wallenberg, que han puesto en juego su existencia para salvar vidas y ayudar a víctimas de genocidios, injusticias y violencia, independientemente de su religión, raza, ideología o nación. Eduardo Ornequian nos ha explicado con estas palabras el motivo de su compromiso con esta causa. Hay que honrar a las personas que han tenido la valentía en un momento determinado de tener el sentido común, el más común de los sentidos, el sentido humano, y de decir los hombres no se pueden matar como si fueran carniceros unos a los otros. Tiene que haber un respeto, tiene que haber un mundo mejor, y de alguna manera lo han recibido. Y quienes han recibido eso, se lo transmiten a sus hijos. Y creemos que nosotros tenemos la obligación, el deber de tener que hacer algo para que esa enseñanza no se pierda, esa enseñanza perdure. Ese creo que es la razón, por lo menos en mi caso, en decir, señores, la circunstancia me ha hecho que yo reciba un mensaje, que reciba una vela, que me den una antorcha, y que no la deje que la lleve.